jesica juda es una modelo curvilínea de talla grande creadora digital personalidad de las redes sociales modelo de moda estrella de instagram y activista corporal positiva que es mejor conocida en instagram por compartir su cuerpo curvilíneo estilo de vida y contenido relacionado con la moda ella es una modelo de curva firmada de la agencia de modelos coat wilhelmina denver y next models miami jesica juda nació el 24 de enero de 1994 en los ángeles california vive en los ángeles california y su signo de nacimiento es acuario pertenece a la nacionalidad puertorriqueña estadounidense y es de etnia latina jesica juda comenzó su carrera como modelo en el año 2015 en instagram jesica juda ha atraído a más de 62 miles de seguidores es embajadora de algunas marcas de ropa famosas como feme luxe usa fashion nova curve se inoficial ropa de cama de tierra acogedora conoce el estilo de la moda roceo y oficial lobel y golesale oficial y varias otras marcas jesica juda ha aparecido de manera individual en el canal de youtube de la red de todas las cosas buenas un popular canal de youtube que muestra la belleza de las mujeres con curvas ella mide la altura de 5 pies y 9 pulgadas peso 82 kilogramos color de pelo marrón color de los ojos marrón valor neto 500 mil pesos a 900 mil pesos medidas corporales el tamaño del busto es de 40 pulgadas el tamaño de la cintura de 34 pulgadas y el tamaño de la cadera de 54 pulgadas tipo de cuerpo voluptuoso tipo de cabello rizado talla del vestido 16 y 18 tamaño del zapato 9 estado civil soltero suscríbete a este canal para obtener más información interesante y vídeos increíbles gracias por ver suscríbete a los videos sucríbete a los próximos videos Gracias por ver el video.